Día 41, Jehová es el Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, cuando habla del incidente que tuvo el profeta Elías con los profetas de Baal y descendió fuego del cielo, cuando sucedió eso, aparece este versículo, versículo 39, y dice, Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Era un tiempo terrible para Israel. El dominio de Jezabel y los sacerdotes de Baal habían traído tal desierto espiritual que el pueblo no podía diferenciar entre un ídolo sin vida y un Dios viviente, creador de todas las cosas. Hacía falta una intervención divina para cambiar esa situación y ayudarlos a evitarse el error y el juicio de Dios sobre ellos. También hacía falta un hombre de fe, valiente y determinado, para activar ese plan de amor por parte de Dios. El hombre de Dios, el profeta Elías, estuvo allí cumpliendo el plan de Dios hasta que una impresionante llama de fuego sobrenatural cayó sobre el holocausto, causando la sorpresa, el estupor y la admiración de un pueblo indeciso. La demostración de fuego de Dios hizo que un solo instante, en un solo momento, toda la nación se decidiera por el Señor y proclamara con un estruendo ensordecedor, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En estos días estamos saliendo a compartir el Evangelio con mucha gente que no tiene a Dios en primer lugar, que tiene sus prioridades trastocadas por el engaño del enemigo. Estas personas no tienen tomada aún la decisión de seguir a Jesucristo para salvar sus vidas. Ellos necesitan ver un fuego, una intervención poderosa de Dios que quite el velo y rompa el yugo. Pero para que eso suceda, son necesarios los Elías de fuego, hombres y mujeres de fe determinados y valientes para activar ese plan de amor de Dios. Estamos en el tiempo de invitar a los eventos de la iglesia, pedile al Señor que respalde tu trabajo con señales poderosas que impacten en el corazón de las personas y las haga libres para que puedan elegir seguir al Señor. Señor, te propongo que oremos. Señor Jesucristo, hay mucha gente a mi alrededor claudicando entre dos pensamientos. Te ruego que respaldes mi trabajo evangelístico con señales que muestren tu gloria, de manera que la gente se postre y reconozca que sólo vos sos Dios y que sólo en vos tienen salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.